Bueno, pues hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de la patata perdida Este es el primer episodio Como ya sabéis, tenía unas ganas increíbles de poder jugar la segunda parte de este mapa Y nada, ya está lista Os conté que además los creadores habían puesto una sorpresa para nosotros en algún sitio del mapa Que todavía no conozco Pero bueno, ya tenía unas ganas de la leche Así que bueno, antes de que me pueda esta excitación También os diré que le hemos puesto este pack de texturas Me lo han recomendado los chicos de Indiana Crafting, que son los creadores Han dicho que con esto vamos a hacer mucho más épico aún de lo que ya no es la historia Así que vamos a empezar, lo pongo en normal, que es como jugamos el primero No voy a coger las normas porque ya nos las conocemos de la primera parte Así que vamos allá ¡Hola! El random stranger me dice go Estamos en la celda en la que acabamos el primer episodio O sea, el primer capítulo ¡El amigo de Manolo está ahí! ¡Amigo de Manolo! A ver, me dice que ya se encarga él del cerdo Vamos para allá A ver, ¿a dónde voy? ¿Y si no hay más pasadizos por aquí? ¡Eh! ¡Hala, hala, hala! ¡Que me han dejado aquí encerrado! ¡No! Solo hay un camino posible Voy a coger todo lo que hay aquí A ver A ver qué nos cuentan en las notas A ver, hay un checkpoint también Así que vamos a darle al checkpoint También me han dicho los creadores Que tengamos especial cuidado Porque en este mapa vamos a morir unas cuantas veces es posible Porque hay más O sea, es bastante más difícil que el primero Así que Miedo me da Vamos a leer las notas A ver Puede que Dorleac esté guardando la patata perdida en sus aposentos Para entrar tienes que encontrar la librería primero Ten cuidado Puede que seas muy listo y fuerte Y puede que no temas a la muerte Pero he hablado con alguien que es muy cercano a Dorleac Y me ha dicho que el príncipe dijo que si alguien se acerca a la patata Lo destruirá No debemos dejar que eso pase Eh, te encontraré después Un extraño Maldito príncipe Dorleac Siempre aguándonos la fiesta Bueno, vamos a ir por aquí Voy a dar otra vez al checkpoint por si acaso Pero si me han dicho que se muere bastante más O sea, que bueno Preparados para que haya alguna muerte Hay que darle a los checkpoints siempre ¡Eh! ¡Arañas! ¡Arañas! Me han envenenado ¡Maldita sea! ¡Hija de una hiena! Pero, mira Primer ejemplo O sea, empezamos y arañas envenenadas O sea, que me envenenan Y que Tampoco tengo mucha vida Mira, hay otra araña ¡Muere! ¡Muere! ¡Perra! ¡Muere! ¡Perra! ¡Uf! ¿De dónde viene? ¿Viene de aquí? En fin Eh... Así que sí Moriremos unas cuantas veces igual O no No sé Sí, mira Viendo esto Tiene toda la pinta de que vamos a morir unas cuantas veces A ver ¿A dónde tengo que ir? A ver, por aquí Vamos a observar un poco Por aquí no puedo pasar Y por ahí tampoco Así que esto tiene que ser por aquí Por ahí Exactamente A ver Igual por aquí Sí, tiene toda la pinta Vamos allá Vamos a saltar ¡Oh! Además eso que nadie se confunda Las vallas Si caigo en este cuadrado Y no caigo en las esquinas Me caigo a la lava O sea Ese es el truco de las vallas Vamos a ir por aquí Para observar un poco más ¡Oh! Con cuidado Con cuidado Vale, voy a saltar Vale, voy a saltar ahí ¡Vamos! ¡Oh! Si paso esta parte sin morir Bendito sea A ver, ahora por ahí ¡Vale! ¡Oh! ¡Enorme! Vale Y esto como está cerrado Me imagino que tengo que saltar ahí abajo al agua ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Oh! Genial Hemos salvado esta zona de la lava ¡Qué grande! ¡Dios mío! A ver Eh Como me Que poco me gustan Esas partes con telarañas ¿Eh? Hasta luego Vamos a ir para allá También tengo curiosidad Por ver Si va a existir Manolo En esta En estos capítulos O no Le eché muchísimo de menos En la parte final de la aventura En la patata perdida De capítulo 1 A ver aquí unas escaleras Vamos para arriba Manolo entró en los corazones De todos nosotros Con una potencia ¿Verdad? ¡Qué gozada! ¡Qué gozada Manolo! A ver aquí hay un polerino Hay setas Eh Las setas Bueno no sé si debería cogerlas Por el tema de la comida Pero No parece que vaya a tener mucho problema De momento Vamos a investigar un poco Por las casetas estas A ver que hay ¡Mira un checkpoint! ¡Checkpoint! Voy a seguir las recomendaciones A ver Unas escaleras ¡Tararán! ¡Tarán! 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 ¡Uf! ¡Me caigo! Vale No sé por dónde ir exactamente Vale Hay una entrada Vamos a mirar eso primero Chon chon Vamos a comer un poco Que me estoy quedando sin comida Vale Venga vamos allá A ver Uh Esto es un camino demasiado largo ¿No? ¿O no? Sí Vamos a mirar primero otras cosas Porque esa estancia no la hemos visto Antes de alejarnos Y luego no saber cómo volver Vamos a mirar todo Y después ya Nos marchamos A ver Por aquí Vamos a mirar A ver Todo esto que hay aquí Mira aquí hay un cofre Si nos dejamos estas cosas Si hay alguna cosa Que luego necesitamos Malamente Huesos Y los cuencos No me los voy a llevar Porque para qué quiero más cuencos Si tengo más cuencos A ver ¡Fuera! ¡Bicho! Vamos por aquí A ver esta otra caseta Chon 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 Vamos por aquí Chuchu chuchu Pues no parece que hay nada más O sea que vamos a subir Vamos a subir por las escaleras Otra vez Solo me queda por mirar Uy Pues esto es una sandía Vale Comida Eso sí me interesa Mira Vamos por allá Lo único que voy a subir hasta arriba Que no he subido para ver qué es lo que había aquí Vamos, weah A ver si por aquí puedo ir ¡Oh! ¡Me he caído! ¡Oh! Casi muero, Dios mío, esas paridas No, por favor, Luzu, concéntrate A ver, la patada perdida Está en juego Vamos allá, arriba Otro más, venga Vale, aquí hay un cofre Y hay veneno Ah, resistencia al veneno será, bueno Una pita de oro y una sandía Vale, pues vamos para abajo Ahora sí me puedo tirar por aquí ¡Yeey! ¡Pish! ¡Vamos allá! ¡Woohoo! Música épica del Señor de los Aníos Que no sé qué pinta aquí, pero siempre ya sabéis que me encanta ponerla A ver, que nos encontramos Aquí hay una pequeña estancia también ¡Chun chun! ¡Chun chun! ¡Chun chun 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 chun! Hay un cofre Vamos a ver Take these melons If you want Coge estos melones si quieres Bueno, estas sandías No las necesito Han estado en el agua Bueno, vamos a cogerlas A ver si hay algo más por aquí No, no parece que haya nada más O sí, no, no ¿Y esas escaleras a dónde llevan? Otro cofre Hmm Huesos Una calavera de esqueleto Que Dios sabe lo que pintará aquí Y una pepita de oro Yo cojo todo y luego ya vemos a ver lo que nos hace falta y lo que no Vamos por aquí ¡Vamos! ¡Volvamos por el camino! ¡Chun chun 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 chun! ¡Chun chun chun chun! A ver Vamos para allá Ojo, no veo nada, tío Voy a poner una antorcha por aquí O sea, las antorchas en realidad las pongo porque ¡Eh! 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 ¡Maldita sea! A ver, a ver, a ver Cuidado Me voy a tomar la La pócima de resistencia Al veneno porque me está asustando un poco todo esto, eh A ver ¡Eh! ¡Era veneno! ¡No era resistencia a veneno! ¡Venga, tío! ¡No me jodas! ¡No me digas que me voy a morir aquí! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Justo! ¡Dios mío! ¡Nos hemos quedado! ¡Nos hemos quedado a media vida! ¡Eh! ¡Sigo envenenado! Tengo que comer algo Tengo que comer algo ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No puedo comer! ¡No! ¡No me hagas morir, por favor! ¡No! ¡No me hagáis morir aquí! ¡Como un perro! ¡No! 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 ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Cúrate del veneno! ¡Tengo nervios! ¡Tengo nervios, chavales! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que pare ahí al veneno! ¡Que pare ahí al veneno! ¡Maldita sea! ¿Puedo coger agua y beber agua? ¡Uf! Bueno, me va a llevar un poco de agua por si acaso No sé, eso no creo que cure nada del veneno Pero, pero bueno ¡Joder! ¡Qué momentos de tensión he pasado, eh! Ya digo, vamos a morir ya aquí como un idiota Encima bebendome yo el veneno Que he cogido ¡Eh! ¡Hay un lobo! ¡Ah! ¡Lobito! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Se habla de los cachorros del primer episodio? A ver Voy a dejar las notas por aquí ¡Twinky! A ver ¡Twinky! ¡Perrito! Vale, le hemos puesto una correa ya Mapa Un mapa hay aquí ¡Mmm! Voy a dejar esto por aquí Buen apetit Ahí Chuletas Me encanta esto A ver, vamos a ver que nos cuenta la nota Lo primero de todo Estoy impresionado de que hayas llegado hasta tan lejos Eh ¿Cuánto trabajo por una patata? Bueno Eh Comer unos Eh Unos ¿Cómo se dice? Uno Unas setas Más o menos uno como Unas setas y unas sandías Puede ser un poco aburrido, supongo Eh ¿Qué tal unos pork chops? Unos trozos de cerdo It's so fresh Still warm Está tan fresco Todavía caliente Oh, y por cierto Eh Acabo de visitar a ese estúpido Eh Pueblerino Hop Chop Ayer Y sus vecinos También Es de Me trabo Te resulta familiar esta imagen Buen apetito Príncipe Dorleac Oh Es el príncipe Dorleac A ver, ¿qué imagen me ha dado? La tengo ahí el mapa ¡Oh! ¡Manolo! ¡Es Manolo y su familia! Maldito príncipe Dorleac ¿Tiene Manolo? Vamos, perrito Tienen a nuestro amigo Manolo Vamos Venga Vamos allá Chan, chan, chan El quest por Manolo empieza Perro Perro pasa de mí como de la mierda A ver, vamos por aquí Uh, más perros Me va a llevar a mi ejército de perros contra el príncipe Dorleac Venga, tú también Tú también A veces no le he podido dar Tú también Tú también Es mi ejército perruno No todos me deja ponerles el cacharrillo este A ver, levantaros Vale, vale, vale Y tú levanta también Vamos por aquí ¡Avancemos! A ver Algún otro checkpoint por aquí Vamos allá Se busca Al stranger Este es el que me ayuda Jotog Freemaster Eh, alguien está vendiendo perritos calientes por aquí Dios mío ¿Quién está vendiendo perritos calientes? Qué grita Aquí está mi ejército de perros ¡Perros! A ver ¿Cómo os voy a llamar? Os tengo que llamar de alguna manera Sois cuatro Sois las tortugas ninja Vamos allá Tortugas ninja Por aquí ¡Hala! Hay un pollo aquí Y Bob Bob es el que vende perritos calientes De Funky Chicken se llama ¡Ja! Qué cachondos Vale Y hay un poco de música Así que No, no tengo CD ¿Qué mierda? Aquí hay un CD ¡Ajá! CDs de música Un Hello de Bob Así que vamos a poner un poco de musiquita ¡Oh! Funky No os caigáis, eh Tortugas ninja A ver qué nos dice La nota que acabo de coger No, esta no es Esta es Hello de Bob Por Dios Pareces muy triste Malas noticias, eh Lo siento por tu pérdida ¿Puedo ofrecerte Algunos melones De calidad cuestionable O setas Para aliviar tu dolor? Juan Carlos Juan Carlos acaba de comer El último perrito Juan Carlos es el pollo Dios mío ¡Qué epicidad! Juan Carlos el pollo A ver Tortugas ninja Creo que he perdido ya Una tortuga ninja Por Dios ¡Ay, señor! Y ahí tengo un checkpoint Así que voy a llegar Hasta el checkpoint A ver Tortugas ninja Salí de mi camino Que no puedo saltar Si no A ver, venid para aquí Voy a traerlas Porque no quiero empujar A ninguno del vacío Ha puesto un huevo ¡Vale! Vale, ya estamos aquí Bueno, pues Ahora que hemos llegado Hasta el checkpoint Y... ¡Ju! Que no se caigan las tortugas ninja He perdido una tortuga ninja ya Pero bueno En este momento épico Que estamos aquí Con Juan Carlos y Bob Y las tortugas ninja Ya ha caído otra Por lo que parece ¡Hala! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto una! Tortugas ninja ¡Ya que poco vais a durar! ¡Por Dios! Eh... Así que nada Con esto nos vamos a despedir Por el primer episodio Espero que os haya gustado La vuelta a la patata perdida Este capítulo 2 Que... Que promete ser épico Y nada Como siempre os digo Mantenedos alejados De los creepers Y del príncipe Dorlea Que en este caso Y nos vemos en el próximo episodio Que no os jodan el culo ¡Hala! ¡A esparcirse! ¡¡Waah! ¡Oo! ¡Oh! ¡Gracias!